El diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeros, diputados, compañeras, diputadas. La mañana de hoy, de manera unánime, la fracción del Partido del Trabajo decidió votar en contra de esta reforma. ¿Por qué? Porque si estamos de acuerdo en lo que plantea la reforma, no tenemos ninguna diferencia sustantiva. ¿Por qué entonces votar en contra? Porque nos parece insuficiente la reforma. Nosotros consideramos que una reforma laboral que no incluya la derogación, la abrogación, la eliminación, como quieran llamarle, del outsourcing, el anglicismo con el que se conoce la subcontratación, no es una reforma que se pueda plantear a la altura de la cuarta transformación. Aquí en esta Cámara, bueno, Volkswagen tiene 32 mil trabajadores y sólo reconoce relación laboral con 8 mil. Con ninguno más, le escamotea a tres cuartas partes de su planta productiva los derechos contractuales establecidos con sus trabajadores. Son empresas, las outsourcing, son empresas coyotes que no generan un solo empleo y que sólo por servir a que se desconozca la relación laboral del trabajador y el empleador, ganan una fortuna. Aquí en esta Cámara de Diputados, tenemos una empresa outsourcing que cada año cambia de nombre, que no le reconoce ninguna antigüedad a las humildes y humildes trabajadores de limpieza, que se lleva varios millones y les da salarios miserables y ni sequiera les paga el día 15, el día último de cada mes, sus salarios y que les niega la seguridad social. Nosotros en la Casa del Pueblo no debemos desconocer los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hay en Palacio Nacional outsourcing, hay, en todas las dependencias, en las universidades, en el Politécnico, en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, el buen juez por su casa empieza y tenemos que erradicar esta práctica perversa. Yo a los que no saben inglés, yo incluido, les digo que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque se trata de que la gente no tenga pensión, no tenga jubilación, no tenga guinaldo, no tenga vacaciones, no tenga ni siquiera el reconocimiento de una relación laboral. Hay 150 trabajadoras despedidas cuando yo fui diputado solo por pedir que les pagaran a tiempo esta empresa outsourcing que sigue prestando servicios en la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores no está mejor, está con ese esquema. ¿Cómo vamos a hablar de una revolución sin violencia sin hacer la más estricta justicia laboral? Me parece fundamental, me parece que preocupados por las prisiones económicas que hay, no estamos tomando las decisiones que esta soberanía debe tomar. Así es que yo hago un llamado a mis compañeros de Morena a que restablezcamos la unidad, nosotros vamos a dar un paso, lo voy a anunciar en este momento, restablezcamos la unidad, fortalezcamos la unidad y hagamos las profundas transformaciones que el pueblo espera de nuestra parte. También tenemos, y aprovecho, perdón por esta pequeña digresión, para plantear que hay funcionarios y funcionarias de muy diverso nivel que no son del movimiento, que son de los regímenes anteriores, que se siguen comportando igual y que deben ser hechos a un lado, no porque estemos solicitando esos espacios, sino porque no son ni están a la altura ni al compromiso de esta profunda transformación que encabeza el compañero presidente López Obrador. Nosotros no tenemos derecho a fallar, como lo dijo en esta tribuna el compañero presidente, nosotros no podemos faltarle al pueblo de México y debemos cumplir con nuestros compromisos y nuestras responsabilidades. Así es que en un esfuerzo grande de la fracción del Partido del Trabajo, hemos decidido volver a hacer un esfuerzo de asumir, de aceptar el compromiso de nuestros compañeros de Morena de en un próximo periodo retomar este tema, discutirlo a profundidad y resolver en justicia del pueblo trabajador que mucho lo merece. Por ello, finalmente votaremos en favor, pero esta es la situación y doy la explicación de lo que hemos vivido durante esta mañana y de la posición que originalmente teníamos de rechazar este dictamen. Les agradezco mucho su atención, compañeros y compañeras. Gracias. En el uso de la palabra… Gracias. Gracias.